un par de días y que luego volvamos a tener el calor. Entonces el pronóstico del tiempo es este que tenemos a la madrugada y todo va a seguir teniendo una temperatura bastante elevada y bueno, nosotros seguimos esperando que baje un poco el sol a ver si no se pone un poco más fresco en esta tarde noche porque realmente tenemos esa temperatura elevada y también tenemos esta sensación térmica muy, muy, muy pesada. Sí señor, datos del pronóstico extendido, vamos a ver, compartimos también. Vamos, vamos, vamos a estar ampliando ya eso en segunditos porque queremos adentrarnos en el que va a ser nuestro tema del día. La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación de las Fuerzas Armadas de la Nación emitió un boletín de alerta a raíz del ataque que sufre la empresa de telecomunicaciones Tigo. La alerta indica que se comprometieron backups, páginas web, correos electrónicos y sus almacenamientos en la nube. Según informes de especialistas del área de ciberseguridad, se trata de una infección de ransomware vinculada a un grupo de ciberdelincuentes denominados Black Hunt. Aproximadamente 300 empresas fueron afectadas este fin de semana. De qué se trata, qué pasó, te contamos hoy en Puntos de Vista. Bueno, ahí está un poco de lo que ocurría y de lo que era, por sobre todo, Cristian, durante este fin de semana, la noticia, la información que iba corriendo y que hoy ya se amplió un poco más de manera oficial. Sí, Fer, y a mí lo que me llama la atención es de que estos ciberataques parecieran ser que pueden paralizar al país. Es una locura, Fer, porque salía un comunicado del Ministerio de Defensa. Después teníamos ya la comunicación de que el Ministerio de Relaciones Exteriores podría tener comprometida también parte de su base de datos. Migraciones, y hoy, susto de la perrada, fue un banco muy importante de plazas. Saca un comunicado también el banco con color naranja. Entonces, realmente, ¿qué es puesto? Estamos, Fer, y tenemos un especialista para hablarnos de eso. Claro, exactamente. Por eso ya queremos saludarlo a Leonardo Gómez Vérniga. Nos acompaña, él es coordinador de proyectos sobre tecnopolítica, democracia, abogado también, y con una larga experiencia en varias organizaciones de la sociedad civil. Leonardo, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, Fernanda. Hola, Cristian. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, tenemos que explicarle a la gente, porque uno escucha un poco lo que ocurrió, o sea, habla de ciberataques, algunos dicen, ¿mis datos van a estar comprometidos o no? ¿De qué se trata todo esto que pasaba, Leonardo? Bueno, cuando hablamos de ciberataques hablamos de una acción que llevan adelante actores maliciosos con una intencionalidad a veces económica, a veces con una intencionalidad meramente reputacional, pero lo que hacen es exponer o vulnerar datos presentes en servidores digitales, ¿no? Pueden ser cuentas de usuario, pueden ser informaciones, archivos, fotografías, videos, todo lo que pueda haber alojado en un servidor. La ciberseguridad, que es un tema amplísimo, que involucra y nos tiene que involucrar a todos en realidad, porque al fin y al cabo hoy, quien más, quien menos, tiene que hacer un trámite de forma online, tiene una cuenta en el banco, monitorea sus transacciones, hace compras electrónicas, y en todos los espacios digitales nosotros que generamos datos. Y hoy, cuando hablamos de ciberataques, hablamos de vulneración de información, vulneración de infraestructura, pero sobre todo vulneraciones de derechos. ¿Por qué? Porque cuando una persona no está pudiendo acceder a algo que le corresponde, por ejemplo, o cuando una persona que es comerciante tiene un perjuicio patrimonial significativo por no poder vender sus productos, estamos hablando que no solamente la responsabilidad recae en el actor malicioso que ataca, sino toda la cadena que tiene que ser garantizada. ¿Quién garantiza que la seguridad se cumpla? ¿Quién garantiza que se realicen controles periódicos? ¿Quién garantiza que haya un backup o una copia de respaldo que no esté en el mismo servidor que es objeto de ataque? Entonces, hoy lo que estamos viendo con este caso que sale a luz, con mucha reserva por un momento, una reserva que siempre es peligrosa. Cuando tenés un ciberataque, reservarte la información, al fin y al cabo le está vulnerando al último eslabón de la cadena. Leo, y sobre ese punto, Fer, vos sabés que cuando estos ciberatacantes se manifiestan, quiero saber cuál es la reacción de ellos, porque muchos de ellos están por el éxtasis y de que se sepa que están con un ataque en un país, a un ministerio, a un gobierno. Y ni siquiera es económico, Fer, sino que el hecho de la fama, la reputación que decís. ¿Cómo juega eso si yo me reservo como esta empresa de telefonía la información durante varios días? A ver, el problema con estas empresas que son proveedoras de servicios, a veces sienten el miedo de exponerse frente a su valoración económica. Y al fin y al cabo, ¿dónde está la protección de los usuarios? ¿Dónde está la protección de los derechos de quienes en verdad estamos alojando nuestros datos ahí? Entonces, independientemente de las previsiones económicas que hagan las empresas si esto le va a afectar o no, tenemos que tener un acuerdo y tenemos que tener un plan nacional de ciberseguridad, que hoy no lo tenemos, que nos obligue en algún punto a que cuando las empresas ven vulnerados su sistema y nuestra información puede estar vulnerada, nosotros tenemos que ser los primeros que nos informemos, nosotros seamos los primeros que nos digan, saben que tuvimos una vulneración en nuestro servicio, tu sistema va a estar caído porque nosotros no podemos acceder a tus datos, o tus datos fueron vulnerados y no sabemos en dónde se perdieron. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que cambiar la contraseña? ¿Quiénes son los que tienen que aumentar su doble factor de autenticación de seguridad? Somos nosotros, las empresas tienen quizás mejores condiciones de seguridad, pero por eso es importante garantizar una política nacional de ciberseguridad que garantice derechos, y eso es lo que trabajamos también desde TEDIC, que es una organización que trabaja a derechos humanos y tecnologías ya desde hace más de 10 años. Y hoy me tocó porque, de hecho, lo decías Cristian, se hablaba primero de una de las primeras situaciones que saltó fue en la dirección de legalizaciones. Totalmente. El viernes, el jueves no tuvieron sistema, a causa de que ellos tienen toda su red también, que se nutre y trabajan con esta empresa de telefonía. El jueves no tuvieron sistema para poder hacer las legalizaciones de los famosos trámites de permiso del menor, por ejemplo, que tanto se busca hoy en día para poder hacer la salida del país. Eso uno. El viernes nos tocó ir con un equipo acá, con un compañero camarógrafo, a la dirección de legalizaciones. Ya tenían restablecido medianamente un servicio medio que piloto. ¿Por qué, Fer? Porque ya había denuncias que no estaban funcionando o te fuiste. Sí, porque había una gran cantidad de gente, gente que se acumuló del jueves, cuando cayó el sistema de la telefonía, y gente que del viernes de por sí se iba, o sea, se juntaron dos grupos de grandes cantidades de personas que querían hacer los mismos trámites. Hoy me explicaban, Leonardo, es básicamente esos ataques como que te llaveen la puerta principal de tu casa, pero vos tenés todas las demás puertas de las habitaciones llaveadas, y a esas habitaciones no pueden acceder los ciberatacantes de este caso. ¿Podría ser que se dio más o menos así, explicándole mal y pronto a la gente? No, pero está muy bien explicado, Fer. No. Demasiado clarísimo. Excelente. Hay algo fundamental. Si uno tiene toda la información, imaginémonos que un ministerio tiene todas sus bases de datos en un mismo lugar. Un atacante que pueda entrar al servidor central, blinda y anula o podría secuestrar todos esos datos. Por eso cuando se habla en ciberseguridad se habla de la necesidad de descentralizar la información y compartimentar la información. ¿Descentralizar o centralizar? Descentralizar y compartimentar. De modo que cuando un atacante pueda entrar por acá, no te esté afectando otros servicios. ¿Cómo podemos explicarle a la gente que tiene una computadora, por ejemplo, en su casa, Leo? Yo tengo una computadora y tengo mi PC y ahí tengo varios discos duros. Exacto. Vos lo que haces, explícale a la gente para que sepa. Vamos a pensar esto. Los datos más sensibles que puede tener una persona, esas fotografías lindas, recuerdos, de niñez, etc. Un día puede fundirse tu disco duro y no puedes acceder. Entonces, ¿qué haces con esa información? La guardas en otro disco duro, no conectado a ningún lugar, archivado en el placar y lo dejas ahí. Es una copia de respaldo que no está conectada a ningún lugar en caso de que le caiga un rayo a la computadora o se queme tu disco duro. Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad, esto ya a nivel corporativo, con mucha más tecnología, hablamos que tiene que haber copias de respaldo, tiene que haber redundancia en el servicio, tiene que haber infraestructura con monitoreo activo. ¿Pero quién te vende eso, Fer? Las empresas que brindan servicio tienen que garantizar eso. Por un lado, las empresas lo tienen que garantizar. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos hablando de pequeños o medianos emprendedores, por ejemplo? Es el Estado donde tiene que entrar a brindar condiciones para, por ejemplo, brindar hosting seguro, brindar alojamiento seguro, brindar capacitaciones a los emprendedores, a los especialistas de tecnología, incluso que a veces no tienen todas las nociones. Y es por eso que nosotros hacemos énfasis en la necesidad de discutir un plan nacional de ciberseguridad. Desde el 2015 se viene discutiendo un plan nacional de ciberseguridad. En el 2017, digamos, se firma una primera versión. A la fecha, ese plan ya no está vigente. Hoy está pendiente de la firma del Poder Ejecutivo. Entonces, hoy en Paraguay no tenemos un plan activo que esté involucrando a todos los actores que tienen que estar en la mesa para garantizar que estos tipos de ataques no afecten derechos de las personas. ¡Qué loco! Hoy no tenemos una política. Y tiene que ver con la responsabilidad, particularmente del Poder Ejecutivo, de habilitar este diálogo, de convocar a los actores y de poner que ciberseguridad no es nada más una máquina, no es un servidor ni un cable. Es una persona como vos, como yo, que se va a migraciones, necesita salir del país y no puede ejercer su derecho porque hay una obstrucción en ese mecanismo, digamos. Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos de personas, hablamos de datos personales. En Paraguay nosotros no tenemos una ley de protección de datos personales y esto es gravísimo. Está allí como una opción, decían hoy. Exactamente. Nosotros venimos, digamos, acompañados también y en conjunto con la coalición por una ley de datos personales en Paraguay, venimos impulsando un proyecto de ley. Este proyecto de ley está en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados, fue objeto de discusión, informe. ¿Para qué es la ley de datos personales? Es una ley que lo que garantiza es que tus datos, que vos registraste en cualquier lugar, vos tengas total disposición sobre eso. Si querés que te borren de una base de datos para que ya no te lleguen mensajes, si querés rectificar, si querés actualizar, si querés disponer, se entiende que tus datos son tuyos. Y vos tenés, tus datos no solamente son los que vos escribís, es tu fotografía, es tu huella dactilar, es tu iris, es todo rastro digital que vos generás. Entonces, toda empresa que acumula tus datos tiene la obligación de brindártelos y tiene la obligación de decirte qué está haciendo con ellos. Y eso no está regulado. ¿Esto es lo que solemos decir? ¿Que venden los datos de la gente para ofrecerte créditos, para ofrecerte...? ¿Eso es lo que...? Exactamente. Y no hay en Paraguay una agencia de protección de datos. Los estándares internacionales de datos tienden a crear una agencia de protección de datos. Esta agencia tiene que encargarse de velar en este tipo de ataques. Entonces, ya tendría que estar una agencia de protección de datos pidiendo a la compañía a ver cuáles eran los datos que estaban expuestos ya de forma... O lo que se vulneró. O lo que se vulneró. ¿Y el MITIC? Y el MITIC no está teniendo ese rol porque no hay una ley. No hay ninguna ley que le dé una atribución al MITIC de intervenir para que Juan Pérez pueda preguntar dónde están mis datos. ¿Qué se vulneró en el servidor de la empresa de Electromístico? ¿Qué se vulneró en la empresa de farmacia? ¿Qué pasa si era una persona con una enfermedad sensible que podría afectar incluso, no sé, su scoring para el seguro médico o las consecuencias que le podría generar para encontrar un trabajo? Bueno, ese rastro no se tiene porque no hay una ley que les obligue a brindar esa información. Y no hay una autoridad que sancione en caso de que se violen, por ejemplo, los derechos de protección. Hay varios casos en el mundo detrás de esto. Varias empresas fueron objeto de ciberataques alrededor del mundo. PlayStation es una de esas, por ejemplo, en algún momento. Y PlayStation tuvo que ir y decir, a nosotros se nos vulneró. A cada usuario le tuvo que avisar que se vulneró su dato. Porque ahí uno carga para descargar juegos su tarjeta de crédito. Exacto. Pero hay muchas preguntas. Esto tiene que ser más largo, Fer. No se puede terminar en este bloque. Mira que yo no decido. Ah, bueno. Bueno, y todo el equipo de producción. Queremos hacerte más consultas. Porque mucha gente se pregunta a uno, pero ¿qué se vulneró? ¿Se sabe o no? ¿Qué es lo que se vulneró? ¿Cuáles son los datos sensibles? Quizás yo tengo que prestar más atención. Y queremos hacerte esa consulta, Leonardo, a la vuelta de la pausa. Dale. Con mucho gusto. Hacemos pausa y ya venimos. Tuvimos una caída de la página de Tupí el jueves a las 7 de la mañana. Ahí, viendo lo que estaba pasando, descubrimos que eran nuestros servidores que tenemos alojados en un proveedor local, que tenía una certificación de alta seguridad. Por eso también la confianza de tener ahí nuestra página web, que es nuestro medio principal de venta. Y bueno, hoy ya tomando otras medidas, porque el perjuicio que esto ocasiona es gigantesco. Principalmente, como todos saben, Tupí es la tienda de mayor venta online en Paraguay. Nuestra página web no solamente nos afecta a nosotros, sino que también es un medio, una herramienta de venta para todo el ecosistema de lo que es el rubro de electrodomésticos. Y bueno, hoy estamos sufriendo esta situación que no podemos medir todavía el impacto que va a tener en nuestras proyecciones de ventas. No solamente le afecta a Tupí como empresa, sino que también a proveedores, a las empresas de marketing digital. Nosotros tenemos una visualización solamente en una de las redes sociales de 4 millones de personas con el alcance que tenemos. Y todo eso va direccionado a nuestra página web. Y la página web tiene un promedio de 40 mil visitas de personas únicas al día. Entonces, eso quiere decir que con una conversión mínima que tenga la página, el perjuicio es enorme. La empresa conocidamente estuvo, ahora ya es público. Bueno, ahí está. Uno de los casos nada más de una empresa que salió a hablar y decir, sí, nosotros nos vimos afectados. Fer, y en otros países te demandan por esto. En otros países te dejan un golpe en el bolsillo y nunca más volvés a cometer este error. Claro, porque esto también representó una pérdida económica. Pérdida económica hasta ahora que no sabemos si hay filtración de mi tarjeta de crédito, de mi cuenta bancaria, de tu cuenta bancaria, de la cuenta bancaria de Leo. Esto es muy grave y hay gente que no dimensiona todavía, realmente. Ahora, Leonardo, decíamos antes de irnos a la pausa, ¿cómo pasó? ¿Qué datos tienen? ¿Se sabe eso? A ver, es muy difícil de saber más que la empresa que acumula los datos, las personas que alguna vez dieron el dato a esa empresa y el atacante. A veces los atacantes te dicen, publican y dicen, nosotros tenemos estos datos tuyos, si no nos pagás, vamos a exponerlos. Así es la metodología. Acá un banco de plaza hace unos años recibió un ataque así y estos atacantes empezaron a publicar extractos bancarios, documentos de solicitud de préstamos, y te iban amenazando día a día a que si no pagabas, iba a filtrar todo ese archivo. Son grupos que funcionan a veces como grupos, o sea, funcionan como grupos criminales. A nivel internacional. A nivel internacional. No estamos hablando de atacantes paraguayos. No sabemos. A veces podrían ser como podrían ser internacionales. Porque muchos de estos ataques a veces son conocidos y son replicables. Ahora, ¿puede ser que haya sido así como decían, que pudieron acceder, directamente vamos a decir, a la red de Tigo, a los datos que tiene Tigo, pero no a los datos que tienen las empresas que se proveen de Tigo? Claro, porque habría que ver qué servidores ha atacado. Ellos decían, o una de las versiones públicas, que Tigo en parte no afirma, dice que se filtraron, o sea, afectaron 300 servidores, o 300, con 3.300 máquinas virtuales. Dentro de esa afectación no sabemos cuál es el volumen total de empresas afectadas. Pudo haber sido más, pudo haber sido menos, pero estamos hablando igual. Aunque hablemos de 300 o hablemos de 3.000, estamos hablando de un montón de personas que son usuarias de esas empresas. No por pasarelas de pago, como bien decís, donde se registran las tarjetas de crédito, por herramientas donde se genera perfilamiento de clientes y scoring para facilidad de acceso, por ejemplo, a servicios, donde una persona guarda su dirección, número de teléfono, cédula de identidad, fotografía. Y en donde ahora se linkeada con sus redes sociales. Y donde también se linkeada con sus redes sociales. Entonces, la cadena que se vulnera no es Tigo, no es Tupi, es toda una cadena social que está vulnerada y que tiene que tener una respuesta integral. Ahí quiero interrumpirte y decirte lo siguiente, y esto lo digo como Cristian Vázquez. Yo soy responsable de lo que estoy diciendo. Justamente de lo que vos estás diciendo, de esa responsabilidad y salir y dar la cara como una empresa seria, como vimos que no se hizo y como sacan, pareciera ser que panfletos, ni siquiera comunicados, en donde, como decía Fer otra vez, que había otra vez un comunicado que más o menos la amenazaba a su propio funcionario, porque hablaba de confidencialidad con los funcionarios. Y con una de las empresas menos queridas de Paraguay, por la mala experiencia del usuario en Paraguay, realmente yo estoy asustadísimo, Gerardo. Esa es una realidad. Yo estoy asustado como cliente, porque hasta hace unos días era cliente, y como un ciudadano que tiene en la red todos sus datos. Ciertamente, Cristian, es sumamente preocupante. Y acá tenemos que poner otro tema en conversación, para que nadie saque la mano del fuego. Si esto está quemando, todos tenemos que, los que tienen una responsabilidad, rendir cuentas sobre esto. Necesitamos un plan nacional de ciberseguridad crítico. No, esto estamos hablando, que exista una estrategia clara, que desde Cristian Vázquez o de la empresa que está siendo afectada por su servicio, o el mismo proveedor, pueda acceder a una autoridad que establezca alineamientos, y que establezca sanciones, y que establezca un monitoreo activo en caso de que haya una irregularidad. No puede ser que el sábado, la primera versión era, no nos enteramos, no se acercó nadie. A después, el día siguiente, sí, en verdad, estábamos al tanto, y que en verdad el abordaje a veces tenga una mirada, y esta otra mirada, una mirada de seguridad nacional, cuando a veces, bajo ese argumento, se trata de blindar información. No podemos brindar información porque esto es de carácter confidencial. ¿Qué es de carácter confidencial? De carácter confidencial, no es, esos son mis datos también. Yo también tengo derecho a saber lo que está ocurriendo. Ahora, si vos me estás diciendo que por seguridad vos estás ocultando información, ¿a quién estás ocultando? Te estás ocultando al que ya lo tenés adentro. O sea, el que ya te vulneró ya tiene acceso a tus datos. En todo caso, lo que estás ocultando es la información de lo que en verdad está ocurriendo, y cómo nosotros nos protegemos, qué medidas podemos tomar nosotros. Cambia todas tus cuentas, todas tus otras señas. Necesitamos esa información y tienen esa responsabilidad y tiene que ser muy clara la política para garantizar la protección de nuestros datos, de los usuarios, y el marco tiene que ser sólido. Ahí es donde preocupa también, Cristian y Leonardo, la situación de que varias instituciones públicas también se proveían de la misma empresa. Y justamente eso que mencionaban, Leonardo, fue la respuesta que tuvimos hoy cuando fuimos, por ejemplo, la Cancillería, intentando buscar datos de, bueno, qué es lo que tienen o qué es lo que potencialmente se pudo poner en riesgo en cuanto a datos de usuarios, o ya estamos hablando en este caso de ciudadanos, al ser vulnerado un sistema del cual dependía la Cancillería, por ejemplo. Y no quisieron darnos los datos a nivel entrevista, a nivel datos de ellos de manera oficial salir a dar la cara, como vos decís, y eso es un poco también lo que preocupa, que instituciones públicas se hayan visto vulneradas potencialmente. Exacto. Profesor, te quiero mostrar algo que me llegaba hoy. Tienes esto acá. ¿Qué dice eso? Te enviaremos un enlace para iniciar sesión en tu cuenta. A mí ya me comunicaron que mis datos han sido vulnerados. La gente de Google ya me comunicó esto. Ya Google a mí ya me comunica. Te enviaremos un enlace para iniciar sesión en tu cuenta dentro de seis horas, porque sus datos podrían haber sido vulnerados. Hay sistemas para identificar si nuestros datos fueron vulnerados. Monitor.firefox.com. Uno puede entrar, poner ahí su dirección de correo, incluso su contraseña, que es un portal seguro, y te avisa si tus datos fueron filtrados en alguna base de datos pública. Porque a veces estos secuestradores lo que hacen es, vos no le pagaste el rescate, y publican todos tus datos. Y muchas veces, o sea, a mí me pasa, yo accedo a esas páginas y yo encuentro que 13 o 18 veces se filtraron mis datos. ¿No? Mi correo está en distintas bases de datos filtradas. Mis contraseñas de hace siete años están filtradas. Por eso es bueno también ir cambiando las contraseñas de vez en cuando. Las contraseñas necesitamos cambiarlas de forma permanente y que no sean iguales en todas las cuentas, porque es la misma cuestión de cómo tenés el backup, ¿no? Tenés que tener mecanismos de seguridad independiente. Y lo otro que quiero reafirmar con esto que estás diciendo, Fernanda, es la mirada de soberanía sobre los datos y, sobre todo, cómo cuidamos los datos que están bajo control estatal. Te puedo interrumpir. Acá la gente está preguntando ahora, mientras estamos hablando, si por favor puedes volver a repetir, porque quieren hacer la prueba en vivo, a ver si se vulneraron los datos. Monitor.Firefox.Firefox.com Ya. .org. .org. Ahí está escribiendo. Ahí está escribiendo. .org. Exactamente. Bueno, gente, ustedes que están viendo en vivo y en directo ahora el programa, Fer, ¿qué es lo que estamos haciendo para que la gente entienda? Estamos viendo si nuestros datos se vieron vulnerados o no. Bueno. Vamos a probar con el tuyo, Cristian. Bueno. No, voy a tener que decirle mi código para acá al aire. A ver si tu correo fue filtrado. Bueno, nada personal producciones, fanático de esos estereotipos, nada personal producciones arroba gmail.com. Ahí está. Uno ingresa su correo. Su correo. Lo voy a buscar ahí, Leonardo. Sí, su correo. Ok. Producciones. Arroba gmail.com. Bueno, y mientras ponen allí, voy a leer un poco. Mantente seguro con las herramientas de privacidad de los creadores de Firefox que te protegen de los piratas informáticos y las empresas que publican y venden tu información personal, dice. Y después te dice, te avisaremos de cualquier filtración conocida, buscaremos y eliminaremos tu información expuesta. Ahí está. Ahí está. En ese correo no se filtró. Ah, mira. Valió los cambios de contraseña. O por lo menos esta base de datos no encontró una filtración. Ah. Puede que esta página no tenga... Podemos probar. ¿Vos tenés alguna, Fer, que podamos probar? Ahí va a probar. Acá tiene una. Desde la producción. Desde la producción. A ver. Vamos a probar con los correos de la producción. Qué bueno está este. Ah, mira. Quedó expuesto en cuatro filtraciones de datos. Ah, mira, poco. Andy P. Y este es el de filtro. Este no es uno de nuestros directores. No, no es Andrea. Andrea Jiménez. Señorita Andrea Jiménez. Esperamos que... Andrea, está recorra hackeada, Andrea. Ah, y te muestra, Leonardo, la fecha en la cual se filtró. La fecha en que se añadió la filtración. La filtración pudo haber sido hace seis meses, pero cuando accedieron y encontraron esta base de datos y encontraron de dónde venía, ponen la fecha. Ahí te muestra los datos expuestos, no te puedo creer. Exactamente. Fecha de nacimiento. Mira, se le fue la ubicación a donde ella estuvo y todo se ve ahí, mira. Todo. La dirección IP. Dicen que el novio le pudo haber hackeado. Tenemos fecha de nacimiento, direcciones de correo, género, ubicaciones, geografía, dirección IP, nombres, idiomas hablados, nombres de usuarios. ¿Realmente uno está expuesto ante estos hackeos? Muy expuesto. Y eso tenemos que ser conscientes. Cualquier respuesta de eludir responsabilidad no puede ser válida. ¿Y qué hago? En mi caso, si veo que aparece mi correo en estas filtraciones, ¿qué puedo hacer como medida de seguridad? Lo primero que tenemos que hacer es saber dónde nos registramos. En todos los sitios donde nos registramos, cambiar nuestras contraseñas. Y más aún, en los sitios donde nosotros... ¿Cómo vamos a saber en dónde nos registramos? Hay la clásica, o anotamos en un papelito o mejor usamos un llavero. Hay como algo que se llaman llaveros digitales. A veces pasa que en el navegador te preguntan, ¿quieres guardar tu contraseña? Y después entras a la parte de gestionar contraseñas y ves todo eso. Ese es un modo, no es el más seguro, realmente es el menos seguro, porque cualquier persona puede entrar a tu navegador porque le prestaste y ver tus contraseñas y vulneras tu seguridad. Pero hay otros modos que se llaman KeyPass o unas aplicaciones que vos descargas, instalas y le pones una contraseña a un archivo donde guardas todas tus contraseñas. Leo, esto es muy jodido porque yo en algún momento leí que con estas filtraciones que hubieron se pudieron tener acceso a los circuitos cerrados de las casas con las direcciones IP. Exacto. ¿Puede ser? Sí, claro. O sea, uno puede acceder, imagínense que hoy muchas de las cámaras son por IP y están conectadas a Internet. Y las personas se registran a la aplicación de la cámara con su usuario y contraseña. El mismo usuario y contraseña que pudo haber sido filtrado en estas páginas. Que puede usar el mismo usuario y contraseña para entrar a tu PIN. Que es lo normal. Exactamente. Lo único para todo. Exactamente. O imagínense que no hace falta que tenga la contraseña de ese servicio. Si ya tienes la contraseña de tu correo, pide restablecer la contraseña y ya accedió a todo tu servicio. Entonces, por eso es muy importante tener actualizadas las contraseñas. Por otro lado, habilitar lo que se llama el doble factor de autenticación. El doble factor de autenticación es un código que cada vez que vos quieras entrar a tu correo electrónico o a tu red social, te va a pedir que pongas esos números. Esos números cambian cada 60 segundos. De modo que un atacante no pueda entrar. Te vulneraron tu contraseña, ok, pero no va a poder entrar igual. Porque va a necesitar ese código que tenés en el celular. Entonces, hay un doble nivel de seguridad que idealmente necesitamos aprender a hacerlo. Y alguien nos lo tiene que enseñar. Y para eso está el Estado. Por eso tiene que estar el Estado. Yo le quiero preguntar algo importantísimo a él. Por favor, contame cómo trabaja tu organización, tu ONG, qué es lo que hacen y cómo van a aportar para el ciudadano que está viendo y que está desprotegido en su casa ahora viendo la tele. Excelente. Bueno, a quienes están viendo les invitamos a entrar a www.tedic.org. Nosotros somos una organización que trabajamos en la intersección de derechos humanos y tecnología. Llevamos adelante varias investigaciones sobre protección de datos personales, sobre tecnología y elecciones, sobre cómo hoy inciden las redes sociales en ese sentido, sobre violencia de género digital. Porque realmente la violencia que a veces encontramos en el espacio físico se replica, ¿no? En el acecho, en el acoso, en el mensaje y en situaciones que a veces llegan a situaciones límites también. Tenemos todo un área de trabajo que venimos acompañando en ciberseguridad con comentarios que cada vez que se abren los planes. Ahora hay un... Recientemente se discutió el plan de TIC. Cuando se abrió el plan nacional de ciberseguridad también elaboramos comentarios. Pero siempre es útil que la ciudadanía también encuentre ahí informaciones prácticas como cómo mejorar nuestra seguridad. Claro. Cómo encontrar herramientas seguras y libres. Entonces, Leo, terminamos ahora esto y yo me voy a cambiar todas mis contraseñas. Sí, importante, importante que hagan esta revisión, revisen dónde se vulneraron sus datos y si no cambiaron sus contraseñas en los últimos dos años, gente. Ahora mismo. A este momento de ir, tomarse un tiempito y cambiar todo. Bueno, vamos a hacer, me parece, todo lo mismo. Gracias, Leonardo. Por favor, a ustedes. Un comunicado caliente ahora, Fer. Sí, vamos a irnos a la pausa con este comunicado de Cadiem que dice lo siguiente. Estimados inversionistas, les informamos que entre el jueves y el viernes de la semana pasada hemos tenido dificultades con el acceso a nuestra web y aplicación en el servidor virtual provisto por Tigo Business. Ante esta situación, hemos cambiado de proveedor y a la fecha los servicios que momentáneamente se encontraron inactivos están disponibles y funcionando nuevamente a plena capacidad. Conforme a lo citado por el anterior proveedor, no se vio comprometida la información confidencial ni las inversiones de nuestros clientes. No se vio comprometida. Entonces, según este comunicado, agradecen después la paciencia, la comprensión y lamentan cualquier inconveniente que esto haya podido causar. Ante cualquier duda, nos encontramos a su disposición, como siempre dice este comunicado de Cadiem. Bastante fresca esta noticia.